Hola, buen día. Domingo, creo que son las 11 de la mañana. Salí de La Habana a Viñales y, bueno, como no tuve la precaución de sacar el pasaje por Vía Azul, ni bien llegué a La Habana, no había pasaje, así que tuve que tomar esto que se llama una máquina que transporta pasajeros, todos muy apretados, pero bueno, la experiencia y la charla con la gente vale la pena. Tengo una hora y media más para llegar a Pinar del Río y de ahí tomaré otra máquina para llegar a Viñales. Bueno, contame cómo te llamás y dónde vivís y qué haces. Bueno, yo me llamo Lázaro y yo vivo en Estados Unidos hace 30 años, en Miami, y vengo a ver aquí mi familia a Pinar del Río y me encontré con esta Argentina que es mi hermana, la conocí aquí por una persona y estamos compartiendo el viaje hacia Pinar del Río. Ella va hacia Viñales, pero yo voy a ir a Pinar y después voy a ir para atrás para ir para Holguín, la provincia oriental, a ver a mi esposa allá, que está a 12 horas de camino de aquí, de Pinar del Río. Es un gusto hablar con ustedes, aquí tiene un hermano, Lázaro. Un saludo para la Argentina. Ah, y saludos para Argentina. Ok, para Ambesi. Así ya estamos, ¿quién es? Raiden. Raiden. Miren qué jovencito y qué lindo que es. Se rió. Bien. Bien. Miren. No, no, no. Les voy a hacer una muestra de la casa, la habitación, el baño, no tiene mucha luz, pero está impecable, un agua caliente que acá en Cuba vale, y esto, aire acondicionado, en la casa, en el pueblo, en el exterior. Esta es la casa, esta es la habitación. Sabe, es un sabe. Sabe, es un sabe. Bastante bien por el olor que hay. Bueno, ya me instalé, empecé a caminar un poquito por liñales. Quizás acá no se nota tanto la pobreza como en Cuba, como en La Habana, perdón. Todas las casas muy prolijitas. Sigo con mis hojotas porque mis zapatillas están empapadas. Ay, solcito, salí, no llueva, que mañana quiere ir a hacer la excursión a caballo. Las calles chicas en Carmerias. Miren esto, miren esto. Bueno, ahora voy a hacer la cabalgata. Y ya está, aquí está el caballo. Ya está, aquí está el caballo. Así está, albasi. Y ya está, aquí está el caballo. Ya está, aquí está el caballo. Y ya está, aquí está el caballo. Y ya está, aquí está el caballo. Y ya está el caballo. Y ya está el caballo. Y ya está el caballo. Después, gracias, amigo. quise conseguir una sombrilla como le dicen ellos acá un paraguas nadie tiene un paraguas y la bicicleta es el objeto más preciado y más caro que puedes tener la puta las llantas las llantas las llantas las llantas las llantas Gracias. ¡Qué impresionante! Disculpen, pero hay muy poca luz acá adentro. Acá agachados, vamos. Agachados, agachados. Mucha imaginación, Patricia, te digo. La cueva la descubrió en 1920. Un granjero local de la zona que está investigando el caudal del río para saber de dónde venía el río. Descubren evidencias de asentamientos aborígenes, como tumbas e instrumentos en la cueva. La iluminación la colocan en 1952, pero no es hasta el año 1962 que empiezan los paseos en bote, cuando aquello era solamente un bote y una persona iba remando, transportando a todos desde un extremo hasta la salida de la cueva. La piedra que predomina es piedra caliza. Los científicos soportan la teoría de que esta cueva se forma producto de los movimientos de las placas terrestres de la Tierra y las corrientes marinas. ¿Cómo te llamas? Ah, Laureano. Hola Laureano, Andrea de Argentina. ¡Mucho gusto! ¡Ah, amigo! ¡Mucho gusto! 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 Este es el río San Luis Santo. Tiene entre 2 a 6 metros de profundidad. ¿6 metros? Sí. Sí. El nivel de... El... En el río hay animales, como peces gatos, camarones de agua dulce, tilapias... ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! La sensación que se siente acá dentro, algo impresionante. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Este es el río San Juan Rahela. ¡Mucho deinería! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! promesa cumplida caminando a prueba del indio y miren que belleza por Dios, por favor buenas fiestas hoy es 24 así que disfruten sean felices con lo que puedan cumplan sus sueños un abrazo desde acá bueno, voy bajando estoy cansadísima creo que no era mucho que no me imagino un poco más estoy feliz porque cumplí con mi promesa un agradecimiento así que bueno voy a ver a ver que se encuentro al lado de la tirolesa recién pasé una confitería adentro de la cueva hermosa que saqué fotos no me dejaron firmar así que bueno seguimos bajando y vamos bajando esta es la calle principal de Viñales esta aquí es la plaza central y ahora les voy a mostrar donde alquilé y por donde tengo que pasar y se van a sorprender la habitación me salió 10 CUC por noche creo pagué dos pero creo que me voy a quedar tres días acá miren esto por acá tengo que entrar a la casa que locura mira esto esto es la casa de una chica que tiene un bar acá y esto es un paseo comunal o sea es común a todos y se pasa por acá la chica tiene todo sembrado miren los tomates y 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 Tengo que ir por aquí atrás. Por aquí atrás. Por aquí atrás. Hola. Hola. Andrea, ¿gustó? Es mi niño más grande. Ah, bien. Wow. Me asusta el humo que te sale de la cabeza. ¿Qué estamos escuchando en la tele? ¿Qué es eso? Son probados de caldo. Bueno, yo ni sé dónde son esos contados. Bueno. El señor sí hizo el gracioso, se cayó del techo. Y le pusieron como un clavo, una cosa y 200 millones de puntos en el bracito. Y ahora le tuvieron que ir a sacar el yeso porque estuvo andando a caballo, estuvo andando en auto y no podía amar más del dolor. Hacete cargo. Así trabajan los cubanos, mirá. Los hombres cubanos trabajan así. Así, todos. Y las mujeres así, todo el tiempo, moviéndose. Bueno, acá está Juanito ya con el bollo. Meta a masajear el bollo. Y aquella que tiene un cohete que no para. Ya se puso de pinta de nochebuena la señora. Se arregló el rodete del pelo. Las únicas dos sucias somos nosotras, Zenaida. Cubanos somos al perto amasando. Todos los tipos de cosas. Somos masajistas profesionales. Este se vende, este pendejo se vende, se vende y se vende. Pero Ernesto me parece que ya tiene dueña. Tiene dueña. Bueno, ella está hirviendo yuca, que la probé anoche en la casa de la hija de ella en el campo. Tiene la textura como una papa, como espesa, como que si hirviéramos una papa de las negras con cáscara, más espesa todavía. Es muy rica, muy rica. Pero en Argentina, no tenemos. Zenaida, ¿qué vamos a comer esta noche? Esta noche con gris, cerdozado. Bueno, con gris, explícame qué es el con gris. Ese es arroz blanco. Cayó la loca, cayó la jefa. Bueno, a ver, en una filmación loca, vos tenés que empezar a aplicarme. Y terminar de explicarme, no dar vuelta y vuelta y me mareás en el restaurante. ¿Me podés explicar qué es el con gris? ¿Arroz con qué? Arroz con frijoles. Bien. Se hablan de los frijoles, se le hace un sazón. Se le echa ajo, pimiento, comino, hoja de laurel, de todo. ¿Y se le agrega al arroz? Se le agrega al arroz. ¿El arroz, se los dan en el racionamiento? Tenemos una cuota de arroz. Ajá. Pero en los mercados hay por la lista. Cinco libros por presión. ¿Kilos? Cuarta de la azúcar. Ajá. Cinco libros por presión. Ok. Bien. Gracias. Pero en los mercados hay por la lista. Se puede comprar cualquier. Sí, en los mercados. Ajá, bien. Mira. ¿Para quién es eso, amigo? Para mí. ¡Ay, gracias! ¿Y así le gusta a ella? Me contás, ¿qué estás haciendo en ese palanganón grandote? Bueno, en ese palanganón grandote escribiendo los chicharrones. Ajá. ¿Qué es el chicharro? ¿La grasa del cerdo? No, es la parte de afuera. ¿El cuerito? El cuerito. Ajá. ¿Y después qué haces con eso? Bueno, un momento. Parece que estás en el infierno. El fuego atrás y toda la nube. Parece que salí del infierno. Sí, tal cual, con el pañuelo. Con el pañuelo. Exactamente. Gracias por la iluminación, amiga. O sea, después de eso lo vuelven a freír. Lo vuelvo a freír de calentar. Ajá. ¿Y eso se come? Sí. ¿Acompañado con qué? Con lo que tú quieres. Quítasen para allá, Stephanie. Mira para allá. Bueno, a mí como más me gusta. A mí como más me gusta acompañarlo, con certeza. Ajá. Eso se hace hoy porque carnearon, ¿verdad? Para mañana. No, no. O se hace siempre eso. A ver, nosotros mayormente siempre, para 15 años, los traemos del monte. Ajá. Como nosotros decimos. Y los matamos así. A ver, para mañana mayormente se hace puerto asado, un muro de puerco, y el que no tiene puerco, pues come pollo, y el que no tiene puerco, pues tiene que comer cechiche. Hay poco que celebrar, ¿no? Sí, sí, no, sí. No hay ni turrón en la tienda, ni hay... Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo la carencia de un placer, ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Ajá. Pero San Lazo, el que es lo que me gusta que es San Lazo. Mucho para ella, es lo que celebra 31, que es el fin de año para presentar a una familia, que es el episodio del año. Sí, 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 exactamente. Sí, no, 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 no hay nada. ¿Y servicio hay? Sí, sí. Qué hermoso. Me contaba Mohamed, el nieto de Cecilia, que Cuba hace un montón de tiempo incorporó las hamburgueserías y a él le encanta comer hamburguesas. Y es su salida preferida, porque ellos no salen a ningún lado. Ellos ni siquiera, la mayoría, ni siquiera conoce Cuba. ¡Qué lindo esto! Los lugares de las cartas de todos tienen Wi-Fi. Es un servicio que le ofrecen a los turistas, obviamente. A ver, tienes que comprar la tarjeta, si no. Ah, y tienen, algunos tienen Wi-Fi libre. No necesitas la tarjeta. Obviamente que es rey lento, ¿no? Pero bueno, pero sirve igual. Navidad con una familia cubana de Viñales en Las Mirandas. No necesitas la tarjeta. No necesitas la tarjeta. Por todo esto que están viendo me quedé un día más en Viñales. Bueno, Zenaida está lavando ropa, les voy a mostrar. ¿Qué estás lavando acá? Ah, suena como a zapatillas. Ah, esa es la secadora. ¿Mis zapatillas entraron en la secadora ya? Ya las zapatillas están cerrando. Ah. Nunca había visto un loro con color rosado y de este tamaño. Hola, Goody. Hola, Goody. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!